El Long Island Educational Opportunity Center, lo puedes buscar en el internet, lieoc.org y ellos están ofreciendo unos tremendos programas donde si cualifica y lo necesita, son completamente gratis para usted, para que se pueda educar desde asistente de enfermera, guardia de seguridad, así entonces puede darle un mejor mañana a sus hijos. Buenos días, chicas, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esos programas? ¿Y cómo salió esto? Muy buenos días, feliz viernes. ¡Happy Friday! Mi nombre es María, representando el IOC. El día de hoy estoy muy emocionada porque quiero compartir información valiosa con la comunidad de Long Island. El IOC es una organización sin fines de lucros y nuestra misión es promover la educación y el desarrollo de nuestra comunidad. Estamos en Nassau y Suffolk, tenemos tres centros y estamos ubicados en Brentwood, Farmingdale y Hempstead. Nosotros ofrecemos carreras cortas, gratuitas, así como lo dijo Ana María. Exactamente, gratis, lo más que me gusta es que es gratis. Exactamente. Nadie se tiene que quedar afuera. Equivalencia a la secundaria, clases de preparación para la universidad si estás pensando en ir al college. Tenemos tres niveles de ESL y también ofrecemos certificaciones de Microsoft, Microsoft Word, Excel o PowerPoint. Nuestras clases son financiadas por el Estado de Nueva York. Para más información sobre elegibilidad, visita nuestra página web www.lieoc.org. Nosotros tenemos un nuevo programa que se llama Innovación y Emprendeurismo, que hemos hecho un acuerdo con el Massachusetts Institute of Technology y está abierto para toda la comunidad. Vamos a empezar en septiembre. Ok. Y este, para todo el mundo. Se tienen que apuntarse, es todo gratuito para la comunidad. Tenemos muchas carreras y también tenemos un centro que se llama ATI Lab, en el cual cualquier persona puede ir y aprender por sí mismo. Tenemos varias cantidades de software que llegan, tenemos uno en Brentwood y uno en Hempstead abierto para la comunidad. Entonces, que si uno quiere echar para adelante y a veces uno piensa que no tiene los recursos, que no puede, que eso es algo inalcanzable para ellos, no es cierto. Esta organización a la que ustedes sirven, les da la oportunidad a aquellas personas a que mejoren, a que hagan una carrera, a que encuentren un mejor empleo, porque entre más preparados estemos, más dinero podemos hacer. ¿Verdad que sí? Exactamente. Nosotros justamente tenemos un artículo en Latinos, en la página 26, que se llama Atrévete. Entonces, nosotros tenemos, los latinos, tenemos que atrevernos a hacer nuestros sueños, lo que queremos hacer. Entonces, este, y tenemos estas oportunidades, uno, cuando, no importa la edad, 18, 75, cualquier edad que tengas, uno siempre tiene sus sueños y se, de mejor. No, y cuando tienes 75 tiene más sueños que nada. Entonces, me dijiste, mencionaste el tipo de carreras que son. Sí, tenemos clases de enfermería, clases de EMT, clases de técnico de farmacología, guardia de seguridad. Guardia de seguridad está excelente, solamente son seis días. Y es corto. Seis días, todo pagado, boom, ahora empiezas a hacer dinero. Tenemos para la gente, para ser secretaria, administrativo, ayudante de salud, domiciliario. Tenemos uno que está nuevo, que se llama terapia física. Y eso ganan bueno, terapia física ganan buenísimo. Para hombres, para mujeres, no piensen que estas carreras solamente son femeninas, pero también son para los hombres. Le cambió la cara a María. Acaba de llegar la comida, por eso. Sí, por eso brinquea en la silla, por eso brinquea en la silla. Hablando de comida, tenemos un programa que se llama Viento a la Entrepreneurship, que estamos enseñando a las personas cómo hacer dinero desde casa. Oh, eso es bueno, porque si tú eres una madre que está en su casa, que está cuidando a los niños, porque los de aquí, el señor y el señor de Malencaro, usted como quiera, puede hacer dinero desde su casa y tener un buen trabajo también. Lo que puede hacer ahora es llamar al 631-434-3740 y deje, como dicen, deje de sufrir, deje de no estar educado y edúquese con estas carreras cortas. Así que muchas gracias, muchachas. Las clases de inglés. Y las clases de inglés las voy a dar a mi hermano, porque mi hermano dice, se cree que Pepinillo en vez del pico se dice no pepin. Cuando van a pedirlo. Así que muchas gracias, chicas. Muchas bendiciones para ustedes y gracias por lo que hacen por la comunidad. Gracias.